La alegría es una sensación muy agradable, pero que dura poco. Cuando experimentamos alegría, nuestro nivel de energía aumenta y nos puede dar ganas de reír, saltar y correr. Cuando sentimos alegría, una serie de fenómenos ocurren en nuestro cuerpo. Uno de ellos es que el cerebro produce sustancias como la dopamina o la serotonina, que nos hacen sentir muy bien. Imagina que estas sustancias son como fuegos artificiales. Cuando algo nos hace sentir alegría, es como si muchos fuegos artificiales se encendieran en nuestro cerebro. Después de un rato, el show termina y volvemos a la normalidad.